Bienvenido al proyecto La Música en la intimidad de tus pensamientos y tus recuerdos. Te invitamos a permanecer durante toda la cápsula. Dentro del periodo de 1992 a 2006, fui integrante como violinista y arreglista del Quinteto de Cuerdas Raíces. Era un grupo de alto nivel que pretendía deleitear a un gran público con una materia tan vasta y hermosa como lo es la música mexicana. Y además cumplía con la función cultural de difundir las raíces musicales de México. La idea original de este proyecto y su director musical fue el maestro Roberto Pancera Arvallo. Su repertorio se adaptaba para ser ejecutado en salas de conciertos o en pequeñas plazas de los pueblos o delegaciones. Su repertorio era de música popular mexicana con el formato de música de cámara. Les comento que el repertorio del Quinteto se formó poco a poco, invitando a diferentes compositores y arreglistas para que participaran en este proyecto usando el eslogan La Música Mexicana en la Intimidad de la Música de Cámara. Melancolía es un danzón. La compuse originalmente para Quinteto de Cuerdas en el año de 1998-1999. Esto fue a petición del maestro Roberto Pancera Arvallo, que en paz descanse, que me pidió participara con una obra original para que formara parte del repertorio de concierto de raíces Quinteto de Cuerdas. Esta obra se estrenó en las hadas silvestres revueltas del Centro Cultural Olintio Listi. El danzón es un ritmo y un baile de origen cubano, creado en el año de 1879, semejante a la habanera. Por el compositor matancero Miguel Failde, nació en 1852, murió en 1921, que lo interpretaba con su orquesta típica. La música se bailaba en parejas, desde el principio del siglo XX ha tenido gran arraigo en México, considerándose también parte de nuestra cultura. La frase célebre El objetivo de la música no debería ser más que la gloria de Dios y el despertar de las almas. Johann Sebastian Bach Compositor alemán El objetivo de la música no debería ser más que la gloria de Dios y el despertar de las almas. El objetivo de la música no debería ser más que la gloria de Dios y el despertar de los años. ¡Gracias! 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 A todas las personas interesadas en adquirir partituras del arreglo, edición y o adaptación para violín y piano que se interpretaron en esta cápsula, están disponibles en formato PDF, informes por e-mail, whatsapp, sms o en la página fonsecaensamble.gimdofree.com Gracias a todas las personas que nos recomiendan con sus familiares y amigos, gracias por sus donativos, comentarios y sugerencias, esto nos motiva y nos ayuda a superarnos cada día para continuar con este proyecto y así elaborar más cápsulas musicales de interés. ¡Gracias! ¡Gracias!